Siemens, cuando uno guarda el programa, por ejemplo, yo voy a dar Save Project. Fíjense la dirección donde yo la tengo guardada. Yo la voy a buscar para que ustedes vean. Curso, TIA Portal, por ejemplo, un programa de esto cualquiera. Curso Siemens. O sea, Siemens guarda, cuando uno guarda un programa, guarda un directorio que tiene muchísimas cosas dentro y después tiene el ejecutable. Bien. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, eso para transferirse a la otra persona o para mandarlo por correo no es práctico, tanto archivo junto, ¿verdad? Entonces, hay una forma de archivar un proyecto, que es una forma de Siemens, no es de ir tomando la carpeta y comprimiéndola, sino una forma de archivar el proyecto y convertir eso del directorio completo en un archivo. Entonces, ¿cómo se hace? Póngase que este programa que yo tengo aquí, yo lo quiero archivar, ¿verdad? Entonces, yo le voy a dar a Proyecto y le voy a dar a donde dice Archivar aquí. Entonces, ¿qué tú quieres archivar? Como yo estoy archivando dentro de un proyecto, él inmediatamente direcciona aquí y él me dice dónde tú quieres guardar. Entonces, yo lo voy a seleccionar, por ejemplo, en el escritorio. O en mi documento. Bien, yo digo que quiero archivar ahí, le digo Archivar y él empieza a hacerlo. Ahora, cuando yo vaya a mis documentos, el proyecto está guardado como un solo archivo. Si se fija en el tipo del archivo, está guardado como Proyecto Comprimido de Tiaporto al 15.1. ¿Lo ven? Si eso me lo pasa a una persona y yo lo quiero abrir, yo voy a cerrar este proyecto para que vean. Una persona que te pase un proyecto comprimido y tú lo quieres extraer y verlo en la computadora, pues esto le da Proyecto y en vez de darle Archive le da a Retrieve. Lo busca, le da OK y pregunta dónde quiere guardar el que va a extraer de ahí. Vamos a ver en el escritorio. Y él empieza a obtenerlo desde el archivo Comprimido y cuando termine pues lo abre. Hola, hola, hola.